¿Por qué aumenta la carne en un momento? ¿Por qué es imposible comprar carne? ¿Por qué es imposible comprar verdura? No, 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 no entiendo. Festejan los veganos. No, no, que veganos. Los veganos se quieren matar, es carísima la verdura. Claro. Bueno, la verdad que sí, hay muchos factores. Yo lo que le quería hablar era acerca de los controles del gobierno para... Yo creo que el gobierno lanzó un plan, que todavía no se implementó, para 10 cortes especiales de la carne, que tendrán un 30% más barato. Sí. Hay tanto de eso. Sí, sí. Sábados y domingos, y los primeros terceros miércoles de cada mes, solamente en grandes superficies, en hipermercados. Bueno, para responder a la pregunta, le voy a decir que hay distintos motivos, pero básicamente la carne tiene motivo de costos. Recordemos que gran parte de la carne, hoy la carne de consumo interno, se produce en feedlots. Los filó son aquellos... La carne mala, sí. No, no sé si es mala. Sí, estresada. Estresada, sí. No, al contrario, es una carne que no tiene... que la vaca no camina. No es una vaca atlética. Por eso una vaca estresada, una vaca achanchada. Sí, es una vaca burguesa. Sí. No se mueve, le dan de comer ahí todo el tiempo, le ponen... Ahí la mina no hace nada, come nomás y listo. Todo amontonado, no se pueden echar nunca. Tienen un nivel de contaminación por la cantidad de amoníaco que producen con la orina. Por eso uno cuando pasa, siente esos dolores aún cuando están a 3 kilómetros adentro de la ruta. Bueno, pero eso requiere maíz. Maíz para engordarla y el maíz hoy tiene un fuerte crecimiento mundial como commodity, como producto de... Sí, de exportación. Y eso hace que la carne se suba, pero además tiene problemas, algunos problemas en la logística, los frigoríficos no son... La carne en su etapa primaria, digamos, la parte de los que son los mercados, son los más transparentes que hay en el mundo, porque eso se fija por mercados muy transparentes. El problema es cuando entra la industrialización, hay mucha parte negra en los frigoríficos, en algunos frigoríficos, entonces ahí ya se empieza a complejizar, hay mucha carne del campo que llega a la ciudad, a las carnicerías sin los controles necesarios, entonces esa carne... Es muy irregular en un momento de la cadena que el gobierno siempre ha querido, o los gobiernos siempre han querido enfocarlo y ajustarlo, y nunca pueden porque es muy atomizado, muy complicado. Y además está la parte impositiva, la parte del león que se lleva el gobierno, que también encarece mucho todo lo que es la góndola, la comercialización, la carne es larga, es cara porque la cadena es larga, pero también hay un tema que tiene que ver, y acá yo me quería retener, en la carne, después si quiere pasamos a las verduras, que es este plan. Este plan del gobierno va a generar 3.000 toneladas, digo bien, en los primeros, digo, los cuatro fines de semana del mes, más los tres primeros miércoles, solamente en, perdón, son 6.000 toneladas, que representa el 3% del total de carne que se consume en Argentina. Y aquí no hay que retener, pero solamente en los hipermercados, porque son más fáciles de acordar, porque están en una sola cámara, y porque la logística resulta más fácil para el gobierno, o en realidad para el consorcio exportador, que tiene el 80% de la exportación de carne, y todos sabemos que hay una parte que es exporta, que son los cortes más ricos, sin hueso, y los cortes de hueso, que son los que más nos gustan a los argentinos, son los que se consumen en el mercado interno, pero han tenido un alto incremento en los últimos tiempos, como toda la economía, hoy termina el mes, o mañana termina el mes, un mes que ha sido relativamente tranquilo para la Argentina, recordemos que en enero siempre nos viene el sablazo de algún lado, este mes ha sido tranquilo, me parece que está por abajo la tormenta, o el terremoto, todavía no ha emergido, en todo caso después hablamos de eso, sobre cómo van a venir las tasas de interés y el dólar, pero básicamente la inflación ha sido el principal problema, tuvimos una inflación muy alta en diciembre, se espera una inflación alta en enero, llegando al 50% de la estimación común, interanual, sí, sí, la anual, cuando en el presupuesto está previsto, según el gobierno, un 29% de inflación, cosa que largamente no se va a producir, pero volvamos a la carne, las carneserías quedan exceptuadas de este programa, es decir, que lo que vamos a ver los fines de semana es un montón de gente que va a ir a los supermercados, a los supermercados a intentar conseguir la carne con un 30% de descuento, por ejemplo, un buen corte de asado, 300 mangos, 350 mangos, lo cual es casi la mitad o un poco menos de lo que se está vendiendo hoy, que llega a estar a 800 mangos, un kilo de costillas en algunas carneserías, pero recordemos que de las 180.000 toneladas, 186.000 toneladas que se venden por mes en Argentina, estas 6.000 toneladas representan solo el 3% y abarca a no menos el 5% de los canales, es decir, que la gran cantidad de carne que se vende en Argentina se comercializa en las carneserías, que quedan afuera de este acuerdo, es decir, que usted va a poder comprar en el Coto, en el Carrefour o en Walmart, una o en los otros supermercados, en Santa Fe, Alvear y demás, Kringel, MacKillbel, estos supermercados, estos cortes, con 30% de descuento y en las carneserías nada, por el contrario, es un tema que parece discriminatorio, que los carneseros han puesto el grito en el cielo, ¿por qué? Porque los carneseros venden media res, si sabemos todo lo que es la media res, cuando lo vemos bajando el camión, baja el amigo con la media res, la cuelga del gancho, y ahí empieza el carniza a... A armar los cortes, sí, sí. A armar los cortes. Ahora bien, el carnesero tiene un 30% de pérdida de esa media res, entre huesos y demás, y además tiene la pérdida de los cortes que los argentinos no comemos, porque hay un... Los argentinos somos muy selectos con las carnes, hay un cambio cultural muy fuerte que tiene que ver. Se mantiene todo lo que es parrilla, pero todo lo que es cocina, los argentinos tenemos que comprar carne para consumo inmediato, para cocción inmediata, todo lo que sea, milanesa, bife, costeleta, hamburguesa, porque es de rápida cocción, hoy el argentino no tiene tiempo, o no se lo quiere hacer, para perderse dos tiempos para hacer un buen puchero, o una comida más desarrollada, entonces hay la aguja, la falda, la ruedita, están siendo desechadas, porque requieren todo un proceso de cocción, y eso también hace que la pérdida sea mayor del carnesero, lo cual obliga a subir los precios de la carne, porque si, vos cuando bajás la media res, sabés que tenés 12 kilos de asado, entonces yo por ejemplo le preguntaba a un carnesero el otro día, pero si vos tenés 12 kilos de asado por res, ¿cuántos kilos vendés por fin de semana? 50 kilos de costillas, ¿y dónde sacás los otros 38 kilos de costillas? y bueno, ese es el arte de ir negociando con las carneserías, con los frigoríficos, de ser un buen cliente, pero yo pierdo todo el resto, me dice, porque la gente ya no hace pucheros, ya no hace comidas elaboradas, entonces sucede que el nivel de pérdida de los carneseros, se incrementa y eso hace que el precio crezca, porque los cortes son más o menos lo mismo, y los cortes más ricos de los sectores más cabialados, el lomo y demás, no compensan todo el resto de la media res, entonces aquí los carneseros tienen dos problemas, que van a seguir teniendo el costo del asado, 700, 800 pesos como hasta ahora, no van a poder ofrecerle a los clientes los cortes con menor valor, y van a empezar a tener problemas en un consumo que ya está bastante alicaído, por eso hay mucha carne picada que se vende, mucha hamburguesa que se vende preparada, y muchas milanesas en las carneserías, porque son lo que la gente consume rápidamente, y donde se concentra el mayor consumo, pero hay mucha preocupación, porque ellos creen que esta medida del gobierno, no solo es discriminatoria, sino que va a generar quebrantos, porque hoy los ingresos, la rentabilidad de las carneserías, está muy menguada, porque incluso hasta las carneserías pueden ofrecer cortes envasados vacíos, como algunas cañenas lo hacen, que ni siquiera demandan que pase por la carnesería, o que tenga carnesería en ese supermercado, y vos le vas a elegir entre los cortes que ya están envasados, entonces primer punto, esto llega a los supermercados, porque es más fácil la logística para el gobierno, y para las cadenas, y genera una gran preocupación en el resto, porque además, si vos vas a comprar para el domingo, dos kilos de costillas, y un kilo de vacío, por decir algo, para el asado, ya te compras el bife para la semana, para hacer la milanesa, o la carne picada, y eso ahora, también se verá, o el salame, o la morcilla, todo eso va a dejar de venderse en las carneserías, porque lo van a acaparar, los supermercados, y esto que intenta hacer una, entre comillas, buena medida del gobierno, para facilitar, o mejorar, la accesibilidad de los sectores populares, a los cortes más populares, termina teniendo un efecto colateral, que va a impactar muy fuerte, en carnesería, y en el empleo de carnesería, que siempre tienen uno o dos empleados, y que son los que sostienen, la relación cotidiana cultural de consumo, en los barrios, o en las zonas que no son céntricas, o donde no están los hipermercados, así que, hay una gran preocupación, y lo mismo va a pasar, con las verduras, porque las verduras también se van a canalizar, es decir, el mercado central, o los mercados centrales de cada ciudad, van a establecer convenios, impulsados por el gobierno, con las cadenas, perjudicando a la verdulería de barrio, recordemos que la verdulería ha sido, así como en otro momento hubo parripollo, cancha de padl, todo por dos pesos, en esta crisis pandémica 2020, el negocio que proliferó por todo el país, fueron las verdulerías, ¿por qué? Porque la verdulería es un negocio de escala, a muy bajo costo, si vos tenés 5 mil pesos, te ponés una verdulería, o 4 mil, o 3 mil o mil pesos, te ponés una verdulería, en la pedida de tu casa, con dos cajones, la posada contra la pared, una balanza, y dos bolsitas, y ya tenés una verdulería, y por lo menos podés apichugar, este momento, logrando un buen precio, y vendiéndole a la gente del barrio, una mercadería que sea aceptable, por eso vemos en todos los barrios del país, la cantidad de verdulería que hay en los garages, personas que estaban en el centro, se fueron a los barrios, no podían pagar alquiler, entonces se generó un negocio en las verdulerías, que a ellos no les va a llegar, la verdura con precio reducido, del 30 o 40% que quiere el gobierno, sino que les va a llegar a las grandes cadenas, o sea que uno va a ir, a comprar, el asado para el domingo, la carne para la semana, el salame, el queso, y la morcilla para la picada, el gancia, o el vermú, y va a terminar generando una mayor concentración del comercio, favoreciendo a los que más han ganado, en todo este recorrido, porque fueron los que más ganaron, a ver, le doy un dato, Coto, por nombrar un supermercado, tenía hasta antes de la pandemia, el 7% de su facturación, vinculada al comercio digital, a su página web, digamos, la venta e-commerce, se estima que para fin de 2021, va a ser el 26% de su venta digital, es decir, la gente ni siquiera va al super, compra por Coto, y lo que ha hecho esta pandemia, ha sido, fortalecer los canales, que generan mayor concentración en la economía, a partir de los grandes jugadores, generando un grande perjuicio, a las micro y pequeñas empresitas, comercios barriales, que serán rebusados como podido, tanto en carne como en verduras, o frutas, y que hoy van a tener un problema, porque la gente, naturalmente, va a ir a hacer cola, se va a comer 3 horas de cola, pero va a tener que llevarse el asado, y la verdura, con un 30-40% de descuento, que a la hora de mirar su bolsillo, por supuesto que le conviene. No, 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 sí, de todas maneras, lo que no se consigue, es bajar el precio, en definitiva, que es lo que, de algún modo, la gente está necesitando, que bajen el precio, las verduras y las carnes, porque se están volviendo, prácticamente inaccesibles, es decir, porque, Negro, más allá del plan este, de otorgar el 30%, y etcétera, etcétera, la pregunta que nos hacemos todos es, la inflación sobre el alimento, es mucho más alta, que el índice general de la inflación. Sí, sí, 10% más caro, o sea, que estamos, que estamos casi en un 55-60%, o sea, compramos, con mil pesos, con mil pesos, con mil pesos, hoy compramos lo que, comprábamos con 400 hace un año, es una locura. Es muy, es muy, es muy complicado el momento, porque además, el gobierno no encuentra las herramientas, y apela a los controles, bueno, y yo creo que se lo decía el otro día, desde la historia de la humanidad, los gobiernos han querido controlar los precios, pero cuando se aplican estas medidas, es claro y evidente, que uno puede actuar sobre una de las dos variables, o actúa por el precio, o actúa sobre el volumen. Si actúa por el precio, si actúa sobre el volumen, básicamente va a tener un problema de precios, los precios, ¿por qué? Porque va a controlar el volumen, y no va a poder controlar los precios, y si trabaja sobre los precios como ahora, va a generar una falta de rentabilidad en las empresas, y vamos a empezar con cuello de botella, con asfixia o ahogamiento, en los procesos de distribución, y veremos lo que vemos hoy. Uno va a los supermercados, y ya ve que hay góndolas que están vacías, o te ponen aceite, uno por cliente, harina, dos paquetes por cliente, o directamente ya hay cadenas que no los tienen, esos productos básicos, productos que han perdido rentabilidad a las industrias, y no les sirve vender, pero entonces directamente no lo producen. Entonces se genera esto, o manejar la variable precio, o manejar la variable volumen, o stock. Y eso es lo que está generando en este país. El gobierno no acierta, con semejante emisión que tiene, con el alto déficit fiscal que tiene, controlar la emisión de dinero, en un contexto de pandemia, que todavía sigue siendo incierto, y muy complejo, no se sabe qué va a pasar, controlar el déficit fiscal, y ya recordemos que el déficit está por encima del 8% 2020, que Argentina va para 2021, también con un alto déficit, lo hablábamos la semana anterior, o el lunes, y así estamos, Argentina tiene que tener un programa serio, confiable, sustentable, que genere certidumbre a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, que le permite decir, bueno, estas son las expectativas, las vamos a cumplir de este modo, y de ese modo vamos a bajar la inflación, pero si, bueno, estamos como estamos todo el tiempo, y nunca damos mensajes claros, sucede lo que sucede, porque la inflación siempre es culpa del gobierno, independientemente que haya empresarios inescrupulosos, que haya irregularidades o disrupciones en las cadenas, en los complejos, en general cuando hay inflación es porque el gobierno está obturando o trabajando mal la base monetaria, la emisión de dinero, el nivel de tasas o demás, que termina impactando en las cadenas de producción, y generando lo que genera, hay una muestra clara, en el primer gobierno de Quimera, donde estaban controlados los déficits fictales, que había superadifical, superadifical comercial, que el país estaba con las variables controladas, no había inflación, y no es que sea un problema de los liberales, o de las izquierdas, es un problema del déficit fictal que no tiene color político. Gustavo, te mando un abrazo, la seguimos mañana o la semana que viene, ¿me pareció bien lo que dije? No, me pareció bien. No, me pareció bien, no, no, digo, estás contando una realidad, que es que no se avizora ninguna solución al tema de los precios, porque, digamos, de verdad, yo, bueno, es un poco más larga la discusión, estamos ya sobre el cierre, y digo, a mí me da la impresión de que no le están dando en una, ¿viste? y se va volviendo cada vez más opresivo, yo ayer fui al supermercado, la verdad que quedé perplejo, porque yo creo que gasté 3.500 pesos, y compré nada, compré, ¿viste? Cuarto carrito. No, menos, medio carrito, cuarto carrito, y vos decís, me entró todo en una bolsa de esas, de los supermercados, de esas de tela, yo decís, 3.500 pesos, y eso a mí me parece que, ¿te compras whisky de primer nivel? No, no, era todo comida, y la verdad, soy franco, me preocupé, porque dije, uno todavía puede amortiguar el golpe, y no se puede poner en víctima de nada, porque tiene la fortuna de, por ejemplo, tenían frutos secos adentro, entonces dije, bueno, gasté mil mangos en frutos secos, mil mangos en frutos secos, mil mangos en frutos secos, mil mangos, ¿por qué se compró uno? No, eran cuatro carritos, ¿viste? por el tema de la diabetes, como frutos secos, todo tres veces por día, y me compré cuatro de esos, tarritos de plástico, que son los que... Tienen efectos colaterales, Connie, ¿en qué sentido? Junta cariño, dicen algunos, ¿qué? ¿Qué? Estimula, estimula una gran duda. No es un momento para mí, así que no hay problema, escúcheme, no, no, no estoy preocupado por eso, el problema, lo que le digo es, que, compré cuatro cositos, que me costaron mil mangos, te digo, y la gente, y la gente que no puede comprar frutos secos, ¿cómo hace para la gente para comprar nueces, almenos? Digo, yo sé que son gustos, pero que es cosas que, por ejemplo, los diabéticos necesitan, ¿y por qué? Sí, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen los demás? ¿Cómo hacen? Y no, no lo hacen directamente. Un salario, un salario promedio en Argentina es 35.000 pesos. Bueno, o sea que... ¿Divido a la cantidad de litros de nafta o de kilos de carne? Son, a ver, si vamos a los puntos, un trabajador normal, que tiene un auto normal, y no puede llenar más de dos veces por medio del tanque, porque si no, no paga el alquiler, no paga las cuentas, no paga los impuestos. Digo, entonces, de verdad, el escalabro es cada vez mayor, porque la inflación está haciendo cada vez más daño, y este tipo de salvataje que todos conocemos, carne para todo, pan para todo, después termina siendo concentrado en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, y acá llega a las cadenas de supermercados y se acaban enseguida. Entonces, no puede ser que no tengan otra idea, algún... Digo, parece que no hubiera ideas, que no hubiera imaginación. La idea es el control. Bueno, es un poco lo que está pasando con la vacuna, mucha improvisación, declamaciones que después la realidad va a terminar... No, Alberto acaba de decir que nunca Argentina apostó por la Sputnik, ya dando por sentado... No, no, lo acaba de decir. Entonces, en Chile, ¿por qué lo dice? Porque Rusia confirmó que, por lo menos, hasta abril no van a poder llegar a admisión de dosis. Ahora, explícame... No lo quiero demorar más, pero todavía no sabemos qué pasó con la negociación de la vacuna Pfizer. No, es que Argentina ahora va a tener que salir desesperadamente a acordar con Pfizer, las TECNECA y todas las... Apareció Johnson ahora, afortunadamente, que la aprobaron. Digo, es cierto que de acá a cinco meses va a haber 60 vacunas más, porque hay 600 proyectos en marcha. Ahora, no puede ser que nosotros hayamos jugado la ficha a todo o nada y que nos hayan comprometido cinco millones de vacunas y resulta que en el bimestre que tienen que cumplirlo con esas cinco millones de vacunas, no digan, le vamos a mandar 800.000. Entonces, digo, de verdad, hay en el gobierno un paso de permanente error, permanente error, paso atrás, permanente error, paso atrás. Ahora le piden a los que producen maíz que bajen el 30%. Pero, ¿cómo van a...? De verdad, todo el tiempo es una cosa errática la gestión de Alberto Fernández. Que yo digo, si no estuviéramos en pandemia, si no estuviéramos en pandemia, estaría en un fuerte conflicto social. En un fuerte conflicto social. Claramente, claramente. Porque además, el comportamiento de los sindicatos puede aguantar hasta cierto punto, pero en un momento las bases le van a reventar. Porque el problema es que la gente no está comiendo. Que no está alcanzando poder pagar lo elemental. Entonces, frente a eso, vos ves un gobierno que no termina de dar un paso en firme. Mirá, yo no cuestioné la vacuna rusa. No puse nunca en duda que me vacunaría con la vacuna rusa. La verdad que... Sí, yo también dije lo mismo. Si el alma lo aprobó, dije que me va a rusa. Si el alma lo aprobó, y además hay gente que dice, esto es una vacuna. Y bueno, yo, loco, me voy a vacunar. Yo tengo un amigo que es el CEO de... Gran amigo que es el CEO de un laboratorio muy importante oncológico que produce vacunas. Me dijo, no, Gustavo, el instituto ruso es lo mejor del mundo. digo, los que no discutimos si la vacuna era rusa, china, holandesa, no importa. La verdad que nos encontramos con una enorme decepción porque nos dijeron que iba a haber 5 millones de vacunas del 1 de enero al 28 de febrero. Y resulta que ahora vamos a tener 800 mil. Entonces yo digo, ¿cuál es la seriedad de la gestión? Porque ahora hay que salir a comprar vacunas más caras a otro lado, no nos cumplieron los rusos. Entonces yo digo, de verdad, el gobierno está en una situación tan frágil y encima repleto de interna de las que nosotros ya hemos hablado de manera sistemática. No están preocupándose por si Máximo va a ser presidente del PJ en Buenos Aires. ¿En qué están pensando, loco? ¿En qué está pasando, loco? No yo,